Hay que orar, mi hermano, para que te pedimos, hermano. Hay video, hay video, hay video. Hay que orar, mi hermano, no hay que atapar la palabra. No hay onda. Llevo el tiempo pensando en tu excepción, a veces tengo bastante. A los exámenes he notado que algo más es que ha venido a mi amor. No hay oración, mi ángel sigue por ti. Hoy, Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a reír. No hay oración, mi ángel sigue por ti. No hay oración, mi ángel sigue por ti. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En la misión del tercero estoy 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 En la misión del tercero estoy